El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó este viernes el acuerdo para que Reino Unido deje la Unión Europea, conocido como Brexit, y ahora pueden avanzar como un solo país. Hoy he firmado el acuerdo de retirada para que el Reino Unido abandone la Unión Europea el 31 de enero, honrando así el mandato democrático del pueblo británico, expresó Johnson en su cuenta de Twitter, el cual acompañó con una fotografía del momento de la rúbrica flanqueado por dos banderas británicas. Previamente, los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmaron formalmente el acuerdo en Bruselas. El acuerdo necesita una ratificación formal del Parlamento Europeo, en votación programada para el próximo miércoles, tras casi cuatro años después de que los británicos votaron por el Brexit.